Fueron hartas balas y se escuchó bien fuerte, sí. Más de eso hay balas, pero eran fuertes balas. Al menos eso es lo que escucharon los vecinos, una ráfaga de disparos que los hizo mirar por sus balcones. Ahí vieron a un hombre tendido en el piso, a un costado de él, un polvo blanco tirado en el suelo. Usted ya se imaginará de qué se trata. Como llegaron a esto es lo que hasta ahora mantiene trabajando a la PDI. Lo único que se sabe es que la pareja que resulta baleada iba en el mismo vehículo de aquel que también se bajó, pero con una pistola en su mano. Efectúa diversos disparos en contra de estas dos personas, las cuales caen al piso. Una de ellas logra reponerse y se traslada hasta la prefectura Santiago Sur, que es nuestra prefectura, y logra pedir ayuda a carabineros que estaban ahí en servicio de guardia. Tendido en el suelo quedó el hombre mientras que su pareja fue a buscar ayuda. Llegó una ambulancia de Samu y trasladaron a ambas personas hasta el hospital Barros Luco. Ahí ambos permanecen en estado grave, pero también en calidad de detenidos por delitos de la ley de drogas. Estamos viendo la posibilidad de que exista también una banda involucrada en el hecho. Se encontró drogas, dinero también, y seguimos investigando. Estas víctimas, cuando descendieron del vehículo, mantenían en sus manos un bolso, el cual contenía droga en su interior. ¿Se acuerda de ese polvo blanco? Era parte de una bolsa que contenía al menos 3 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Eso significó que la PDI, dentro de sus indagaciones, realizara un allanamiento al departamento donde quería llegar la pareja. Junto a eso había más de 3 millones de pesos en efectivo, que eran llevados por la mujer y que también fueron incautados. Los vecinos bajaron, estuvieron mucho rato viviendo, porque de hecho contamos el tiempo y ciudadanas y carabineros que están acá a la vuelta se demoraron como 40 minutos en llegar. Es súper preocupante esta situación porque esto nunca había sucedido acá. Es un edificio sumamente tranquilo y estoy como estamos todos los propietarios, impactados. Un hecho que ocurre a solo metros de un cuartel policial y a solo un día de una reunión sostenida entre el alcalde de la cisterna, Joel Olmos, y la Fiscalía Metropolitana Sur para abordar estas problemáticas. Establecimos protocolos para establecer un flujo de información a raíz de las denuncias que nos reportan la comunidad. Denuncias que, dicen los vecinos, esperan sean atendidas con mayor rapidez que lo que sucedió la madrugada de este sábado. Si bien ambas víctimas de los disparos fueron detenidos por tráfico de drogas, por el hecho de permanecer internados y en estado grave no han podido ser formalizados, por lo que su audiencia se realizará este jueves. El autor de los disparos, aún no hay noticias. ¡Gracias!